El INE no desaparece, lo que se tiene es un órgano autónomo, independiente, que representa al pueblo, no a la mafia del poder. Pero si no lo aprueben, no lo aprueban, con la gente como lo hicieron los de Tamaulipas, regresando. ¿Qué pasó en Tamaulipas? Fue el estado de los seis en donde más salió la gente a votar, de los seis estados donde hubo elecciones. Imagínense esas convicciones ciudadanas de estar ahí horas haciendo fila para votar. Bueno, esa es la lección, lo dije la vez pasada y lo repito ahora. Si me dicen en estos últimos tiempos, ¿cuál es el pueblo que ha demostrado tener más vocación democrática los tamaulipecos? Sin duda. Si no hacen eso, no se hubiese impuesto el fraude. Estamos hablando en plata, ¿no? Así es. Porque si no, no nos vamos a entender. Gracias. Gracias. Gracias.